Tiene la palabra. Los actos ceremoniales, corta la cinta, algo parecido a lo que ha ocurrido en Rusia con este señor Putin, que se cambia, es unas veces expresidente, otras primer ministro y Santos no vio la gravedad de eso para salir a confrontarlo y salir a confrontar en el debate las cosas. Ojalá lo haga porque los colombianos queremos saber qué es lo que hay detrás de estos candidatos.